Hola, soy Dina y esto es Libros y P... Hoy os vengo a hablar de 10 libros que salvaría de mi estantería que viene a reír de un vídeo que hizo Jesús de Repel en Book Boys en el que le hacía muchas preguntas, entre ellas ¿qué 10 libros salvarías de tu estantería? y me ha parecido al caso. No es la primera vez que hago un vídeo similar yo creo que a razón de hablaros de mis libros más significativos o mis libros favoritos y demás todos y cada uno de los libros que os voy a enseñar han sido mencionados pero os diré que no los he traído todos porque son mis libros favoritos y los que salvaría pero hay algunos que no sé dónde demonios están así que bueno, estos son los que hay y empiezo por el primero de la pila que es Demian de Germán Gess ¿por qué los salvaría? pues porque para mí este libro en su día tuvo muchísimo significado su relectura lo puso en su lugar yo creo o sea, es un libro que para mí mereció mucho la pena me hizo ver cosas sobre el bien y el mal que yo no me había parado a pensar en la vida me hizo dudar sobre mi fe y mis convicciones y bueno, me pareció un libro vital y muy muy importante para mí la edición no es el gran que ni muchísimo menos pero bueno, como para mí este fue el libro que yo leí y este es el significativo este es el que me llevaría en segundo lugar tengo la historia interminable de Ende en esta edición vamos a ver, este libro lo tengo desde hace poco tiempo me lo regaló mi amiga Gemma hace un año dos años más o menos pero es que este es el libro que yo quería es el libro a dos colores con las letras de los capítulos es el que yo leí en su momento el súper clásico entonces me parece algo tan mío, tan personal algo que cubrió mi infancia de maravillas y esta edición es tan bonita y es antigua y todas esas cosas que no sé, le tengo un cariño muy especial yo creo que este es uno de los que salvaré después en tercer lugar he cogido Tan Poca Vida que no tiene mucho sentido que yo salve Tan Poca Vida porque Tan Poca Vida vas a la tienda y te lo compras exactamente esta misma edición, este mismo libro pero como cuando, uy que se me cae todo cuando lo leí fue también claro, las palabras son siempre las mismas o parecidas tan significativo creo que merece ser salvado no sé si es muy inteligente salvarlo porque pesa una tonelada y media y entonces pues igual mermaba mi capacidad de sacar los libros o llevarlos a algún lugar a salvo pero bueno, ya os digo este libro, ya sabéis que para mí es más que un libro y lo salvaría después el siguiente es Blanca y sus vecinitos que ahora cuando os lo enseñe vais a entender unas cuantas cosas lo salvaría porque este libro era un libro de mi madre de cuando ella era pequeña está hecho una ruina pero ya cuando cayó en mis manos estaba así, quiero decir yo lo cuido todo lo que puedo esta es la portada que no está en el propio libro porque está muy muy deteriorada y no quiero que se deteriore más entonces la tengo a salvo de la humedad y demás cosas y el libro en sí es este ya veis que está tiene manchas de humedad el lomo está estropeadísimo y tiene unas ilustraciones muy muy bonitas a mí es un libro que me parece francamente especial sobre todo teniendo en cuenta que era un libro de mi madre y que aún encima o sea es muy bonito en sí por dentro después he tenido que elegir uno de Alicia que iba a ser una lista de libros que yo salvaría si no hay ninguno de Alicia en mi colección es curioso porque no salvaría el más valioso o sea el más valioso económicamente me refiero sino el más valioso sentimentalmente para mí es mi primer libro de Alicia que me regaló mi madre cuando yo tenía pues 10 años más o menos y bueno no es el gran que este libro quiero decir tiene unas ilustraciones clásicas y no le pasa absolutamente nada más mira 1990 está ahí la fecha no sé si se aprecia bueno eso es significativo porque aquí empezó mi colección me lo regaló mi madre y tiene pues un valor sentimental incalculable para mí mucho más que el valor económico que puedan tener otros después he escogido El mar el mar de Iris Murdoch que es este ejemplar de aquí que no tiene nada es otro libro de esos corrientes y molientes pero este libro tiene una historia en mi casa es el libro favorito de mi hermano o uno de los favoritos de mi hermano a mi madre le ha gustado un montón mi hermano se lo mangó a mi madre y yo se lo mangué a mi hermano y me lo quedé por siempre jamás quiero decir es un libro que estuvo como un poco perdido mi madre primero no sabía dónde estaba luego mi hermano me lo dejó luego mi hermano olvidó que lo había dejado él compró otro ejemplar y al final quedó en mis manos y bueno pues me hace especial gracia eso que sea un libro que tuvo su recorrido de hecho tiene la firma de mi madre porque fue la propietaria originaria de él pero bueno y ya os digo tiene pues el valor de la historia familiar y bueno que es un libro que a mí me encantó eso también es un plus a la hora de haberlo elegido después el siguiente es el gato pardo nada nada que que decir de especial que no sepáis la edición es súper hortera está en italiano me lo compré cuando vivía en Roma para mí fue brutal el libro la película me gusta muchísimo y tiene mucho mucho de historia en él de historia de mi vida por decirlo de alguna manera y de ahí que esté entre estos días y después los siguientes son los que no he encontrado y os los voy a decir uno tras otro pero bueno si queréis os pondré alguna referencia en la caja de la descripción en la que os enlazaré un vídeo en el que sí que los muestro uno de ellos es El rayo que no cesa que es un libro de poesía de Mira Hernández que mi madre le regaló a mi padre tiene una dedicatoria muy bonita en la portada de mi madre a mi padre y aún encima tiene mi poema favorito o uno de los favoritos de todos los tiempos entonces bueno ese es como yo creo que de todos los que hay en mi pila de libros el más significativo con diferencia y después está El padrino que no vamos es que son dos libros no es uno solo pues yo no lo encuentro El padrino son dos tomos que me regaló mi abuela que son de una colección son como del año de la patata y bueno tienen el significado ese de que me lo regaló mi abuela y bueno que para mí el padrino hubo una época en que era lo único en lo que yo podía pensar o sea fue uno de esos temas que me obsesionó durante muchísimo tiempo por el cual me fui a vivir a Italia bueno tiene mucha historia también de mí y aún encima eso fue un regalo de mi abuela y pues eso le da un plus y por último creo de la lista de los 10 está Memorias de Adriano que es uno de mis libros favoritos yo es que no quiero hacerme pesada porque esto ya lo sabéis los que sois seguidores es uno de mis libros favoritos fue un libro que me leí cuando estaba en Roma y todavía no sabía leer en italiano muy bien que era lo único que tenía para leer que me lo leí como 30 veces que aún encima gran parte de la trama pasa en la ciudad pues eso yo luego me iba de turismo y veía cosas y flipaba en estéreo después fui a Villa Adriana y ya me quise morir directamente y muy o sea soy muy muy fan de Adriano de ese libro y de Marguerite de Yucerán para haberlo escrito y nada estos son mis 10 libros que salvaría de mi estantería espero que os haya gustado que me digáis alguno que salvaríais de la vuestra que yo como siempre os contestaré en los comentarios y nada más eso es todo por el vídeo hasta luego